¡Hola amigos! I'm your host Florian Stolmeyer. Today we will talk about Cucurucucu Baloma, a famous Mexican song. Cucurucucu Baloma was composed by Mexican composer and singer Tomás Méndez, who composed many other great songs in their genre, such as Baloma Negra, which means a black dove, or beautiful black woman. Cucurucucu Baloma is a Mexican Huapango style song. Huapango is a Mexican folk dance, and is usually in the meter of 3-4, say, volts tempo. On the third beat there is a golpe or slap, where we stream the strings with the palm inside of our hands, or with the back of the sump. It goes like this. Cucurucucu Baloma refers to the characteristic call of the morning dove, The singer is crazy in love with a beautiful woman, which she calls Baloma. Petra Infante, the famous Mexican singer and actor, performed Cucurucucu Baloma for the first time in the movie Escuelo de Vagabundo in 1955. Then Lola Beldran in 1965 in the movie with the same title as the song, My personal favorite version of Cucurucucu Baloma is by Luis Alberto de Parana y Los Paraguayas. The most famous tree of Mexico, Los Panchos, recorded Cucurucucu Baloma many times. I especially enjoy this song by Antonio Bribiesca, who was certainly the greatest guitarist of Mexico of all times. In addition, there are many great versions of Cucurucucu Baloma, for instance, Freddie Quinn, Julio Iglesias, Mariachi Vargas, and Harry Belafonte, who was among the earliest singers that recorded Cucurucucu Baloma in 1956. Cucurucucu Baloma was even performed in the western The Last Sunset, or El Perdido, with Rock Hudson and Kirk Douglas in 1961. I really hope you have learned something about the song Cucurucucu Baloma, which is really such a beautiful song. I'm your host Florian Stolmeyer. Please rate and subscribe to my YouTube channel, Florian Stolmeyer Music. Buy my music on Amazon.com and cdbaby.com. Please see the links below. Adios amigos, hasta la próxima vez. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Dicen que no comía, no más se le iba en puro. Dicen que no comía, no más se le iba en puro. Dicen que no comía, no más se le iba en puro. Dicen que no comía, no más se le iba en puro. Por las noches nomás se le iba en puro llorar, dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oírse huyando, como sufrió por ella que hasta en la muerte la fue llamando. Ay, 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 paloma, cucur, cucur. No llores las piedras jamón. Paloma, que van a saber de amores. Que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar, a la casita sola con sus cuertitas de par en par, curan que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Y todavía la espera pa' que regrese la desgrinchada. Ay, 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 paloma, cucur, cucur. No llores. Ay, 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 paloma, cucur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!